Mía perfecto me cagas, regalo de caros wey Ala, pues tengo un poquito más de... Voy a hacer unos tiros wey, voy a hacer yo creo que unos 30 tiros de esta Y los 23 tiros que tengo aquí con... En los vouchers de diamante Y vamos a ver si nos sale la skin, ahorita tengo 25 de suerte Así que vamos a ver que sale, no? Y bueno gente, pues vamos a darle, vamos a abrir unos... Unos Lucky Royale wey, vamos a tirar nuestros boletos Nuestros vouchers para ver si nos sale la nueva skin Gente de la flama violeta O nos sale pues la skin de la sirviente de batalla Que ya había hecho unos tiros anteriormente Pero ahorita voy a hacer yo creo que unos 30 tiros de esta Y los 23 tiros que tengo aquí con... En los vouchers de diamante Y vamos a ver si nos sale la skin, ahorita tengo 25 de suerte Así que vamos a ver que sale, no? Pero bueno vamos a darle wey Vamos a darle primero uno por uno wey Y vamos a ver que pedo, no? Para caída... Ese creo que es nuevo, no? Ese no es si lo acaban de poner, pero creo que es nuevo wey Vale si ya lo tenía, me dan fragmentitos Anda mira me dieron un gorro de norteño Vamos a darle uno por uno hasta que me queden 10 vouchers De ahí si los voy a tirar los 10 De una, rápido Y a ver que nos sale, no? A ver si nos dan algo ya tenemos 30 de suerte Ya saben que, dejen su like banda, suscríbanse si o no le están Si son nuevos por acá Porque subo videos todos los días Excepto los domingos Para que estén ahí siempre Atentos no? Y activen las notificaciones Que muchos no la tienen activada Me quedan 14 wey Vamos a darle otros 4 tiros Y vamos a ver si nos sale Vale fragmentos de Hayato Ahora si me sirve A ver que onda no? Para caídas otra vez Ese, que no, ya me lo habían dado wey Me tendrían que haber dado fragmentos Si ya lo tenía, no? O sería otro A ver voy a ver los premios Puede ser que era otro A lo mejor era un diseño parecido Ah, si wey Si, son 4 diseños diferentes Que asco wey Que asco me das Free Fire Y ese madre que Tiene un bebé ahí wey Estampado What the fuck Alguien que sea que te pueda ayudar Avísame Dale Valeria Lo único que necesito es Conseguir un contacto De los de Facebook Con quien pueda hablar Y que me pueda Comunicar para hablar Sobre ese tipo de temas Es lo único que no se No es si tu tengas a alguien O conozcas a alguien Que tenga un contacto O tu tengas el contacto Es lo único que Que si ocupo Este Vale wey Otros 3 Voucher Cines Vale Panda cariñoso Ese es el que usa Bueno no me acuerdo Me saben los amigos Me dan ganas de ver videos Ok este ya lo teníamos Y nos dieron los fragmentitos Ahorita vamos a reclamar Lo de los giros Otra vez el panda Y vamos a hacer La de 10 tiros Gente vamos a ver Si no sale Ahora si la La nueva skin Ojalá que si wey Estaría bueno Vamos a ver si hay suerte Vamos a probar suerte Vale cupón de descuento Sombrero Uy Pues no me llevo La skin nueva Pero me llevo El gesto Del saludo Que ese si Neta si lo quería El único gesto Que tenía hasta ahora Era el del dab Ahora ya voy a tener dos Así que estoy Estoy feliz La neta Ya solamente con ese gesto Ya estoy bastante feliz Me dieron otros dos vouchers Así que vamos a Tirarlos O si nos llegara Salir la nueva skin Con esos vouchers neta si Fliparían colores wey Vale un pantaloncito Y Vale Pues así Así nomás quedó Otro voucher Ok tenemos otra oportunidad Wey No Si nos sale aquí wey A la madre Uhhh Pues nos salió la mochila Esta ya la teníamos wey Pero igual es Se supone que es como raro Legendario no Si es como de los legendarios wey Pero ya lo teníamos wey Vale vamos a hacer unos tiros Con el Lucky royal De oro wey Tenemos 67 de lucky Aquí tengo esperanza De que me salga algo wey Este De que me salga la skin wey Vamos a hacerlo Los de 3000 No se cuantos de 3000 Me ajustan Creo que serían 4 wey Así que vamos a ver Que nos sale A ver si nos sale La La nueva skin Ok Las skins wey Vale nada de nada Uy que buena rola se puso bro Que buena rola se puso brother No quiero esa skin Esta fea a mi gusto A mi si me gusto wey Vale mas skin Bloody Mary Bloody Mary Festival purpura Vale wey Vamos a reclamarlo De los Madres Fragmentos Tengo ya bastantes fragmentos Creo que podría comprar vouchers De diamantes De hecho bastantes Con los fragmentos Bueno no se cuantos Exactamente Unos 4 o 5 tal vez A ver que onda Cierto Si sabes algo Me dices Dale Dale Valeria Ya esta Ya estuvo Tenis blancos Otros 2 tiritos Y ahorita voy a hacer Otros 2 de 10 A ver si nos sale La anterior skin La del sombrero Me salio como A los 150 No como a los Como a los 200 De lucky Mas o menos Vale y voy a hacer Otros 2 de 10 Y ya Pues vamos a ver Si la suerte Estuvo de nuestro lado En esta ocasión O si de plano No nos quiso Osea no azul Single Ok wey Ultimo Y a ver si nos sale 105 de lucky Wey por favor De todas maneras Si quisiera ser otro Ya no me alcanzaría Va a salir Wey Va a salir Wey Va a salir Wey Uy Te imaginas Que hubiera salido En el extra Wey Bueno No se pudo Wey Pero Igual Oh mira Tenemos de lucky De armas Wey Vamos a darle A ver si sale algo Wey A ver si Te imaginas Que nos salga La skin permanente Wey De una Ok Otros 6 vouchers A ver si nos sale Gente En estos 6 Vamos a ver Si hay suerte Te vamos a probar Suerte A ver si nos sale La nueva skin Vale Esta es nueva Esta no la teníamos Así que Está perfecto Otra más Esta madre Esta madre Es legendaria Eso Eso que es Gente Ah Es una granada Wey Que pedo Está épica Está épiquísima Wey Norteño Perfecto Dos más Wey Dos más Ok Ese tampoco Lo tenía Wey Me queda Este y otro Wey Y ya Uy Creo que no va a salir Wey Bueno No me pedo Wey El último Ya Es el último Wey Si sale aquí No Bueno GG Ok Mía perfecto Me cagas Regalo de Icarus Wey A la Wey No Mamba Te pasas de ver Icarus Wey Wey No manches No manches Wey Se mamó Wey El Icarus Wey Hijo del Icarus Wey Se mamut Wey Se mamut Y wey No manches Wey Me lo gané ahorita Dice A la bestia Pero Se mamut El Icarus Wey Muchas gracias Icarus Por esta skin Wey Hayato Banda Ya tenemos a Hayato Hoy voy a estar usando el Hayato Wey Pues ya estuvo aquí Wey El video gente Tenemos la skin de Hayato Wey Gracias a Icarus Que nos regaló la skin Wey Neta Te amo Icarus Ah Esto es para ti Wey Icarus Wey Está por aquí Icarus Wey Creo que si de ahí Wey Muchas gracias Compas Vamos a subir luego Un video probando la skin Wey Clasificatoria Muchas gracias Por ver el video Suscríbanse Denle like Si aún no lo están Y no hasta la próxima Adiós Chao Hayato Wey Hijo de su madre Wey Muchas gracias Neta Icarus Wey